Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Los mercados se mueven a golpe de noticias, aunque éstas no logran cambiar el sentimiento del mercado bajista. Citigroup adelantó que tendrá unos buenos resultados durante este primer trimestre. Una noticia que supuso un auténtico balón de oxígeno, aunque puntual, porque cada vez son más los analistas que auguran que el IBEX 35 podría incluso tocar los 5.000 puntos. Y echar un vistazo a los índices de nuestro entorno es, francamente, desalentador. Vamos a hablar de cómo está el mercado, que está tranqueante, y lo vamos a hacer con la ayuda de Álvaro Blasco. Él es el director de Atlas Capital. Don Álvaro, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo está el mercado? Tranqueante, he dicho yo, por decirlo de alguna forma no mi alarmista. Yo no sé cómo lo podríamos definir. La verdad es que más vale no poner ningún adjetivo. Ningún adjetivo. Está peligroso, está indeciso y está repleto de todas esas dudas que nos invaden cada día en cuanto a dónde estamos en economía, a dónde vamos, cuándo vamos a poder salir de esta situación tan complicada. Entonces, claro, en estos momentos hablar de dónde pueden ir los índices, pues puedes hablar de 1.000 puntos arriba, puedes hablar 1.000 puntos abajo e indudablemente cualquiera de esas posibilidades existe. Hombre, habría que decir que después de la fuerte caída que hemos vivido hasta la sesión antes de ayer, pues lo lógico es que se produjera algún rebote. Rebote que yo creo que la mayoría de las casas íbamos esperando varias sesiones y que lo que no veíamos es en qué nivel se podía producir. Bueno, la subida ayer fue muy importante, dio un pequeño balón de oxígeno y de tranquilidad al mercado y por otra parte, pues vamos a ver la sesión de hoy si termina como todos pensamos, pues un poquito en positivo. Los índices, es muy difícil decir ahora mismo, yo creo que no hay ningún motivo para que suban con fuerza, salvo precios pues bastante interesantes después de las caídas que ha habido en los últimos dos meses y motivos para ir para abajo, pues también lo sigue habiendo en el sentido de que seguimos sin ver cuál es la luz. Indudablemente ese comentario que hacías sobre las declaraciones o el escrito que ha hecho Citigroup, Citibank sobre los primeros dos meses del ejercicio, habrá que esperar al final del trimestre para confirmar que efectivamente se ha mantenido esa tendencia, pues yo creo que es una buena noticia. Al final estos grandes bancos es cierto que ya cuentan con una parte de capital estatal, pero bueno, si realmente consiguen aumentar su actividad y devolver un poco pues el crédito al sistema, pues yo creo que es la primera de las grandes señales que teníamos que esperar para esperar en algún momento pues algo más de visibilidad en el mercado. Sin embargo, parece que nos movemos en un mar de dudas y únicamente con noticias positivas muy puntuales a cuentagotas. Muchos colegas suyos hablan de que el IBEX 35 podría irse de nuevo incluso hasta los 5.000 puntos. ¿Usted contempla que habría la posibilidad de augurar o de prever ese escenario? ¿Podría ser real esa previsión? Podría ser real. La verdad es que estamos viviendo algo realmente histórico. Otra cosa es que no sea agradable vivirlo. Pero yo ya he vivido unas cuantas crisis, he visto pasar muy malos momentos a la economía española, a la economía mundial, etc. Pero bueno, siempre tenías unas causas bastante determinadas. Aquí lo que está en juego ahora mismo es el propio sistema, en el sentido de que han fallado todos los controles la mayoría de los países, de los grandes países del mundo. Estamos viendo unos endeudamientos gubernamentales absolutamente desbocados. Estamos viendo que realmente hay un apalancamiento que se ha producido a lo largo de los últimos 10, 14 años o 15 años, los que sean, que es realmente un sinsentido y que lo hemos visto pero no lo hemos paliado, no lo hemos frenado en momentos determinados. Y ahora mismo estamos en un proceso de desapalancamiento que va a ser largo, penoso y costoso. En cualquier caso, la cita más inmediata, ya por no entrar en las decisiones del Banco Central Europeo, de la FED, de liquidez, ayudas gubernamentales, lo más inmediato es esa cumbre del G20. Nuestro ministro de Economía decía en un artículo publicado este mismo martes en un diario alemán que va a ser fundamental esa cumbre para devolver la confianza, algo que está fallando mucho en los mercados y probablemente lo que podría explicar estas caídas. Usted, personalmente, Álvaro, espera algo de esta cumbre del G20. Hombre, yo creo que siempre es importante. O sea, lo que necesitamos ahora mismo son ideas coordinadas, son una lucha coordinada y por lo tanto todo lo que sea trabajar en alcanzar unos acuerdos para poner medidas similares en todos los países, para permitir que no haya competencia desleal entre empresas que han tenido que ser rescatadas y no, etcétera. Pues yo creo que es importante. Ahora, indudablemente, estamos viviendo una crisis que lo que necesitamos es tiempo. Entonces, el G20, la próxima reunión del G20 nos puede dar un poquito de ilusión, nos puede dar quizás alguna medida concreta interesante, pero tampoco tenemos que esperar milagros. Yo creo que hay que vivir con los pies en el suelo. La situación es muy compleja. Se están poniendo en marcha toda una serie de medidas novedosas, muchas de ellas, o por lo menos muy, muy olvidadas, y por lo tanto lo que necesitan es tiempo. El G20, pues yo creo que siempre es positivo que se reúna. Debemos esperar que salgan alguna serie de comentarios y de propuestas bastante interesantes para salir de la situación actual, pero vamos, como decía, milagros, no podemos esperar. Muchas personas son muy críticas con el sector financiero porque consideran que son los grandes responsables de esta crisis de confianza debido a la multitud de productos apalancados, de productos financieros complejos que se han puesto a la venta, que se han comercializado con clientes que quizás no tienen la suficiente cultura financiera. De hecho, en nuestro país ahora mismo hay una polémica abierta. ¿Habría que prohibir las posiciones cortas o no? Bueno, una cosa es lo que podría venir bien aunque fuese temporalmente al mercado y otra cosa es la realidad. Las posiciones cortas no tiene demasiado sentido que rompas un poco las reglas de juego. Entonces, si estuvieses pensando en quitar el tema de las posiciones cortas aunque fuese temporalmente, pues plantearíamos muchos temas sobre derivados y otros productos que hay en el mercado que también pueden estar haciendo daño al mercado. O sea que yo creo que temporalmente nos podría dar un respiro pero no es la solución. La solución realmente es que no hay una visibilidad de la economía y por lo tanto los inversores pues no confían en la viabilidad de algún tipo de empresas y en cuál es exactamente el futuro de ese tipo de empresas y prefieren apostar a corto. El tema de los cortos habría que empezar por hablar de los grandes accionistas que se prestan a, perdón por la repetición, a prestar unos valores que tienen en cartera sabiendo que los que los van a recibir lo que van a hacer es venderlos para jugar la posición a corto, ¿no? Entonces, culpables hay por todos lados y solución. Yo creo que nos daría un respiro pero vamos, realmente no parece, no me parece excesivamente bien el jugar ahora a cambiar las reglas en mitad de partida. Si nos metiéramos ya más en harina, echáramos un vistazo a valores protagonistas de nuestra renta variable, Gas Natural es uno de ellos. Anunció el lunes pasado una ampliación de capital aunque el mercado parece que no lo vio con buenos ojos porque no le gusta ni la prima ni el volumen de esos títulos. ¿Por qué? Bueno, realmente es una operación esperada, conocida por todos y entonces el castigo que está teniendo el valor pues podía haberse dado un poco anterior y no sobre todo en estos momentos. Hombre, yo creo que es que ahora mismo al inversor lo que no le gusta es que le pidan dinero. El inversor, digamos que está soportando una presión tremendo con las participaciones o vamos, con las acciones que tiene de una compañía X determinada, en este momento pues Gas Natural, donde no ve claro cuál puede ser esa valoración en los próximos meses, trimestres y le piden que acuda a una ampliación de capital pues de una envergadura importantísima. Yo creo que la prima no está mal pero bueno pues el mercado se ha vuelto extremadamente exigente y por lo tanto pues esperaba que esa prima pues pudiera ser mayor. Yo creo que la operación no es mala pero claro dentro de este contexto donde huyes del riesgo pues aumentarlo y no porque tú quieras sino porque te piden que lo aumentes aunque por supuesto tomas tú la decisión pues al inversor no le gusta demasiado. Dicen, don Álvaro, que un fondo soberano árabe podría estar interesado en adquirir hasta el 5% o al menos el 5% de Gas Natural. ¿Es posible? Bueno, es posible. Desde luego la rumorología está ahí, se está comentando esa posibilidad, indudablemente son los, el tipo de instituciones que tienen ahora mismo dinero para cometer inversiones importantes y quizás puedan jugar pues una baza en unos momentos delicados donde quizás las autoridades deben ser, deben ser un poquito más permisivas pues para ayudar a las empresas a llegar a sus, a sus fines, ¿no? Entonces a mí no me extrañaría para nada que efectivamente hubiese uno o algún o incluso más de un fondo soberano interesado en toda una participación. ¿Y cuál es el descollo que impide que de forma inmediata se fusione en Gas Natural y Unión Fenosa como parece que el lunes dejó claro que es el interés, al menos el presidente de ambas empresas, del señor Gavarro? Bueno, yo creo que no veo muy bien cuál es la problemática, salvo pues salvedades legales, etcétera, que siempre se pueden ir salvando, ¿no? Entonces yo creo que sería de mucho interés el que se produjese la operación. Otra cosa es pues ya empezamos a hablar de los temas de concentración, etcétera, donde la ley es algo menos flexible y puede ser lo que lo dificulte, ¿no? Pero, vamos, sería una operación natural. ¿Podría esto penalizar a los accionistas de una u otra compañía de alguna forma? Yo creo que no. Al final, si de alguna manera se hablase de una ecuación justa para unos y para otros, al final ser propietario de acciones de una compañía pues más diversificada, con mayor volumen, con mayor pulmón financiero, pues sería muy interesante. O sea, que yo creo que no deberíamos verlo con malos ojos. Álvaro, ¿usted contempla nuevos movimientos de concentración quizás en el sector energético, como ya los anunciados, como los anunciados ya por el Santander o Unión Fenosa en Cepsa? Yo creo que hoy por hoy no tenemos que descartar nada. Estamos viendo que después de una tonía bastante importante de operaciones corporativas de gran calibre, pues estamos empezando a conocer a lo largo del mundo algunas de cantidades pues astronómicas de compañías que por sí solas pudieran haber perfectamente sobrevivido y tener un futuro brillantísimo, ¿no? Si esto se está produciendo a lo largo del mundo, ¿por qué no vamos a ver una concentración del sector energético tanto en nuestro propio país como a nivel europeo? Yo creo que es un tema que no deberíamos descartar de ninguna manera. Don Álvaro, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para hablar de un sector que también está muy calentito, el sector financiero. Hasta ahora mismo.